Así lo ven. Cuálito Nelly, pues estamos revisando un artículo más. Entonces, Evelyn, el título corto va ahí donde dicen aportaciones originales, ahí va. Y entonces dice que son seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué pasó? No, el título corto todavía no lo tengo. De hecho, este título de 12 palabras, inclusive este se pasa. Entonces, estoy tratando de hacerlo más pequeñito. Ok, ok. ¿Qué les parece si le ayudamos un poquito? Entonces, ¿qué les parece si le decimos a Julín que si nos ayuda, por favor? Perdón, a Tania Sánchez, si nos ayuda a leer el título y vemos cuál de todo pudiera ser paja y cuál no pudiera ser paja. Vamos, vamos, Tania. Tania Sánchez, venga. Oh, creo que no ha llegado Tania. No, este, entonces. Está en espera, doctor. Julín Varela. Ah, está en espera, perdón. Ajá. Dice, autorreporte de las siluetas corporales como criterio diagnóstico de la adiposidad abdominal elevada. Validaciones de adolescentes mexicanos. Ok. Entonces, necesitamos acortarlo. Ajá. ¿Sí? Primero tendremos que ver cuál es lo esencial, cuál es el estado basal maniobra y desenlace. Y eso hay que preguntarle a Lucía Carrasco. Estado basal adolescentes mexicanos. Ajá. Y maniobra la autopercepción. Ok. ¿Y el desenlace? Y desenlace, si tienen o no adiposidad abdominal. Buenísimo. O adiposidad abdominal elevada. Muy bien, muy bien. Eso es lo que yo creo que es, Evelyn. ¿Tú qué opinas? Yo lo veo como Lucy. Pues es un estudio de proceso. Ok. Entonces, el desenlace sería la sensibilidad y la especificidad. Ok. Pero al final de cuentas, sí podríamos decir que se quiere predecir, ¿no? Lo que se busca es que tú tengas una silueta corporal y esa persona que tiene una silueta corporal vaya y diga, yo me siento gordito y vaya a ver al médico. Ajá. Así como que aquí lo que queremos hacer es identificar cuál es el punto de corte de las siluetas corporales para el diagnóstico de adiposidad abdominal elevada, considerando esta medición se hizo a través de la circunferencia de cintura. Ok. Ok, ok, ok. Entonces, vamos a ver cuál es lo esencial. Autorreporte de siluetas corporales. Eso es esencial. Pero probablemente las... Cinco minutos. Empieza la hora. Sí. Probablemente las no es. Sí. Si quieres no lo borras, yo lo voy a tachar aquí y ya después lo borras. ¿Sí? Entonces, autorreporte de las, ya nos ahorramos ahí una palabra. ¿Sí? Y entonces aquí habría una. ¿No? ¿Cuántas son? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Ah. Ok. ¿Qué otra palabra no podría ser? Autorreporte de siluetas corporales. Puede ser... ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo sí? ¿Cómo se queda o se va? Se va. ¿Se va? Ajá. Siluetas corporales. Puede ser que se vaya y lo cambie por un en. ¿El diagnóstico ya valió? No. Yo creo que se queda, mira. A ver, ¿qué te parece esto? Se queda como diagnóstico. Quitamos la. Ajá. Sí, la adiposidad. Ajá. Como diagnóstico de, ajá, adiposidad abdominal. Y como, y como es un estudio de proceso, vamos a encontrar adiposidad abdominal elevada y baja, ¿cierto? Sí. Tanto como elevada. Entonces, no nada más es la elevada, porque también vas a decir, ah, pues los que se ven flaquitos están flaquitos. ¿Cierto? Ajá. Entonces, aquí podría ser que... Solo sea adiposidad abdominal. Ajá. Ajá. Autorreporte de las siluetas. ¿Cuántas van? Ya llevamos cuatro palabras. ¿En adolescentes? ¿Podemos dejarle nada más? Claro, claro, claro. Este, lo que estamos haciendo es, sí vamos a hacer la validación, ¿sí? Pero solamente podríamos quedarla en adolescentes. ¿Por qué adolescentes mexicanos son distintos a los adolescentes de Guatemala? ¿Pasa tu cuenta? ¿O son distintos a los de Chiapas? O de Chiapas en México, perdóname. No, no. Digamos que no. Son distintos. ¿Puviéramos que estar en adolescente? ¿En adolescente? Sí, porque no estamos diciendo que sean distintos, ¿no? No, bueno, sí, yo te cuento. A ver, ¿cuántos quedan? Yo no checo de eso. A dos. Sí, ¿cuántas palabras nos quedan? Ya son doce. ¡Guau! ¡Magia! Muy bien. Y entonces, vean ustedes cómo lo importante aquí es identificar cuáles son las cosas importantes. Cuáles son, cuál es la parte más importante de todo el estudio, que es el estado basal, maniobra y desenlace. ¿En quiénes son los que estamos teniendo? Bueno, ¿qué es lo que queremos medir? En este caso, que son el autorreporte de siluetas corporales, ¿sí? ¿Para medir qué? Bueno, para el diagnóstico de adiposidad abdominal, ¿sí? Y, muy bien. Ahora, esto ya quedó. Ya quedaron doce. Ahora pensemos en un título corto. Y cuando decimos pensemos en un título corto, preguntémosle a Claudio Gualde si se le ocurre sintetizar todavía más para que sea muy atractivo. O sea, para mejorar la atracción, lector. ¿Cuál sería tu mecanismo? ¿Cuál sería tu mecanismo? ¿Cuál sería tu mecanismo? ¿Para reducir más el título? Sí. Sí, 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 para reducir más el título. Para que sea ahora en seis palabras. Ah, ahora en seis. Nótalo. ¿Cuál sería tu mecanismo? Pues, solo sería siluetas corporales como diagnóstico de adiposidad abdominal. Ajá. Ok. Ajá. Autorreporte de las siluetas corporales. ¿Qué te parecería esto? Autorreporte de las siluetas corporales. Cuatro palabras. En adolescentes. Seis. ¿Qué te parecería? A mí me gustaría más si... A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos a hacerlo. O sea, le puedes escribir, ahora sí, ya le borré todo esto. Ahora, le podrías escribir ahí. Arriba de esa. Ajá, claro. Ajá. Ahí vamos a ver. ¿Cuál es el que dice Clau? Venga. Autorreporte. ¿Esa es una sola palabra o son dos? Dos. ¿Segurísima? ¿No? ¿No es una sola? Por lo que sea así. No lo sé, yo no lo sé. A ver, a ver si alguien puede buscar la palabra en internet. Puede ser dos. Creo que puede ser una. Autorreporte. Déjame checar. Claro. Si es una, ya la liberamos. Pero una. Es una. Es una. Es una. Entonces, eso nos puede servir muy bien, ¿no? Y entonces aquí la rana canta. ¿Ya vieron mi ranita de cantadora? Sí. Es un instrumento náhuatl. Órale. Les voy a enseñar otro instrumento náhuatl que me encontré por ahí. Sí. ¿Ah? ¿Es un siluato? ¿Eh? ¿Ah? Y por supuesto que. Muy bien. Pues entonces, vamos a ver. Autorreporte de las siluetas corporales en adolescentes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. ¿Qué decías tú, estimada, este, estimada Claudia Ugalde? Decía solo siluetas corporales. ¿Sin el autorreporte? Ajá. Ajá. En adolescente. Como diagnóstico de. Diagnóstico de adiposidad. A ver, otra vez, vamos a ver, vamos a escribir esa, esa que dice, este, a ver, ponle abajo, vamos a ver, otra vez, díctala. Dice que era, esa déjala, esa déjala, vamos a verla debajo. Siluetas corporales. Siluetas corporales. Ajá. Sí. ¿A Clau? Como diagnóstico en adiposidad. ¿Cómo? Como diagnóstico. ¿Y si era como diagnóstico? Sí, ¿verdad? Sí, como diagnóstico, ok. Entonces, se me hace que no es diagnóstico, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Entonces, si es una prueba diagnóstica, pero no es diagnóstico, entonces queremos asociarlo como una herramienta de tamizaje. Siluetas corporales, autorreportes, biluetas corporales, como asociado a la adiposidad abdominal, relacionado a, ah, qué difícil es el título, ¿no? Sí. No está tan fácil. Entonces, déjame lo oír un ratito. A mí se me ocurrió uno. A ver, venga, venga, Yoli. Y si le ponemos, por lo que le entendía la doctora Ebe, pues quiere hacer un estudio de proceso. Entonces, si le ponemos certeza diagnóstica, dos puntos, siluetas corporales en adolescentes. A ver, venga. Y así son seis palabras. Certeza diagnóstica. Dos puntos. Siluetas corporales en adolescentes. Cuatro, cinco, seis. Ajá. Muy bien, puede ser. Certeza diagnóstica, dos puntos, siluetas corporales en adolescentes. Sigo, sigo sin. Pero falta lo de la adiposidad. No lo sé, Rick. ¿Por qué? Porque acuérdense que queremos atraer a la clientela, ¿no? Entonces, ya sé que están acabando la maestría y son muy buenas con las palabras, pero queremos atrapar a los legos, a los que no saben tanto. Entonces, ahí piensen en eso, ¿no? Piensen cuáles son las palabras. Muy bien, déjalo así. Ya después lo decides con Marce. Así. Y vamos más abajo. Sí. ¿Sí? Sí. Gracias. Ok, entonces, ¿qué es lo que dijimos de la introducción, estimada María en Córdoba? ¿Qué tiene que tener la introducción? Sí, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues es que sí nos habla de la evaluación de la adiposidad, ¿qué medida va a utilizar? Bueno, la circunferencia de cintura. Bueno, pues sí, y que, bueno, que esta, bueno, su evolución de estudios de primera gran escala, que podría ser también poco precisa. Ok, pero también está medio larga su introducción, ¿no? Por ejemplo, está muy larga la evolución y podría quedar... Entonces, podría quedar, por ejemplo, podría quedar... La mitad de eso sería... Pues podría quitar, sin embargo, su evaluación de estudios en estudios epidemiológicos a gran escala. Bueno, sencilla, bueno, sencilla, ampliamente utilizada y no sé ponerle, podría ser, además podría ser poco precisa para quitar todo esto. Está difícil, ¿verdad? Entonces, igual, y decir, la evaluación de la adiposidad abdominal en adolescentes a través de la circunferencia es una medida antropométrica sencilla y ampliamente utilizada. Eso quizás está de más, sino que la carne, no sé cómo lo veas tú, este, Dianita Morales, la carne está en que la evaluación de la adiposidad, de la circunferencia de cintura puede ser poco precisa. Y quitarle, y quitarle estas palabras que son, este, que son adjetivos calificativos, ¿no? Entonces, vean este adjetivo calificativo, ¿no? Que es a gran escala, ¿no? ¿Qué es eso de gran escala? Oh, pues grande es gran escala, es mucho. Ah, sí, ¿y si es chiquito, no? ¿O qué? O sea, si van a ser un estudiante chiquito y ya no, ¿o qué mala onda, sí? Este, o sea, por ejemplo, si pusiéramos la evaluación de los, la evaluación de la circunferencia, ¿sí? La evaluación de la circunferencia de cintura, ¿sí? Es poco precisa. Se requiere con otras herramientas como la, como la, las, este, siluetas. Solamente, solamente déjalo como idea, ¿sí? ¿Cuál es la esencial? ¿Hacia dónde va la esencia? Pero vamos a ver, vamos a ver después objetivo. Dianita Morales, ¿pueden leer el objetivo? Sí, dice, el objetivo de este estudio fue validar la utilidad del autorreporte de las siluetas corporales como criterio diagnóstico de la adiposidad abdominal en adolescentes mexicanos. Ok, ¿qué le ves en un resumen que es de poquititas palabras? ¿De cuántas palabras dijimos que era? ¿Dianita? ¿Cuántas palabras, Yolín, es el resumen? Más como trescientas, ¿no? Doscientos cincuenta. Bueno, para lo de Acapulco eran doscientos cincuenta. ¿Cuántos dice la revista? Yo les mandé eso. ¿Eh? ¿En la revista médica del IMSS? Sí. Si no mal recuerdo, son trescientas ahí. Según yo también. Hay que revisarlo. Yo les mandé el formato, a ver si alguien puede revisarlo. Y aquí, ¿cuántos hay? Doscientos sesenta y cinco. Ok, hay poquitas. No, todavía le faltaría más. Ok, está bien. Bien, entonces, primero sería que si yo pongo objetivo, ya no vale la pena volver a poner objetivo. Objetivo, el objetivo es, sino empezar con ese verbo en infinitivo. Objetivo, dos puntos, validar la utilidad del autorreporte, de las siluetas corporales como criterio diagnóstico de adiposidad abdominal no sé qué en adolescentes mexicanos. ¿Qué opinas, Yulín, de ese título? Mexicanos, puede ser que aquí no esté tan mal, ¿eh? Yo creo que ahí déjalo. Ajá. ¿Qué opinas, Yulín? Validar la utilidad del autorreporte. Ajá, muy bien, ¿eh? Pero. Validar la certeza, ¿verdad? Ajá. Dice validar. Validar la certeza o evaluar la utilidad. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, a ver. Venga, Yulín. Yo le pondría, es que si sí es un estudio de proceso, la palabra clave es certeza diagnóstica. Entonces, yo le agregaría validar la certeza diagnóstica de las siluetas corporales. Yo le pondría evaluar. Yo le pondría evaluar. Bueno, sí. Porque estoy evaluando en una prueba de diagnóstica. Estoy evaluando desde los que tienen pocos datos a los que tienen muchos. ¿Vieron? No validar. Esa diagnóstica. ¿De las siluetas corporales? ¿De el autorreporte de las siluetas corporales? Ah, bueno, ¿de el autorreporte de las siluetas corporales? ¿Cómo diagnóstico de adiposidad abdominal? Ahora, ¿de qué se trata un estudio de validación? Evelyn, ¿por qué le pusiste tu validación? ¿Por qué pretendía como que se pudiera utilizar igual este punto de corte en otros adolescentes? Ok, bien. Porque muchas veces la validación es, yo tengo una corte, saco los datos de una corte y la valido en una corte distinta. ¿Se entiende? ¿Es esto lo que estás buscando? No. No. O lo que buscas en realidad es, ya tengo unos datos, tengo una idea y quiero evaluar qué tanto, cuál es la certeza diagnóstica de este autorreporte con las siluetas corporales. Es así. Es así. Y quiero sacar sensibilidad, especificidad, valores efectivos positivos, ¿sí? Sí, sí, es así. Ah, perfecto. Entonces, ¿no es validación? Ok. Sí, sí. Ojo. ¿Sí? Porque tú lo vas a hacer por primera vez. No lo estás repitiendo, lo que alguien ya vio en otro lado. ¿Sí? No, no. Esto se hizo en adultos. Ok. Y ahora se va a hacer en niños. En adolescentes. Ajá. Perfecto. Bravo. Muy bien. Muy bien. Y ahora vayamos a material y métodos. Y preguntémosle a Lucy Carrasco, ¿qué es lo que tiene que venir en material y métodos? Material y métodos, ¿vienen ya los resultados o queremos saber los materiales y métodos? Cuéntanos. El tipo de estudio. Bravo. El tipo de estudio transversal y el tipo. ¿Con eso basta? El número de participantes. ¿Por qué? ¿Y entonces qué va en el resumen? Si ahí va el número de participantes, ¿qué va en el resumen? Digo, ¿qué va en resultados? Ah, bueno. Bueno, puede ir en resultados. Ajá. El tipo de estudio, ¿dónde se va a hacer? Puede ser, porque ¿dónde puede estar? ¿Dónde puede estar en el lugar donde está la ascripción de los sujetos? En otro lado. ¿Qué más? También en resultados, ¿no lo pueden poner? ¿Qué va a medir la variable que es la principal variable? Los criterios de inclusión, ¿sí? Y entonces, está bien. Material y métodos. Estudio transversal, analítico, y quizás aquí ya yo empecé a decir de prueba diagnóstica. ¿Sí? Tipo prueba diagnóstica. Transversal, analítico, tipo prueba diagnóstica. ¿Sí? Ahora, después de esto, vienen los criterios de inclusión. Perfecto. Criterios de inclusión. ¿Qué pacientes incluiste? Fueron adolescentes, tanto hombres como mujeres, estudiantes de bachillerato. Todos. Se incluyeron alumnos de bachillerato. ¿Sí? No se vale decir, tanto hombres como mujeres, si escogiste a los dos, ya no lo dices. Se incluyeron adolescentes del bachillerato, de un bachillerato del Estado de México. ¿Sí? Quizás le puedes poner aparentemente sanos. ¿Sí? ¿O qué criterios utilizaste? Que aceptaran participar en el estudio. ¿Sí? Sí, sí, que aceptaran participar en el estudio. No, se puede poner nada más así. Se incluyeron adolescentes, estudiantes que cumplieron los criterios de inclusión. No, queremos saber cuáles son los criterios. Wow, ok. Y aquí queremos saber cuáles fueron esos criterios. ¿Qué criterios tuviste para escoger a los niños? Eh, no solo que aceptaran participar firmando la carta de consentimiento. Ok. De asentimiento y de consentimiento para sus papás que tuvieran autorización. Con que le pongas que aceptaran participar en el estudio, es más suficiente. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los que no incluiste? ¿Cuáles fueron los que hiciste esto? No. Los que no aceptaron participar en el estudio, no tenían la autorización de sus papás. No, no, no. Eso no es. ¿Cuáles son los que no? ¿Cuáles serían los criterios de inclusión? Y ahora serían los de exclusión o los de no inclusión. Bueno, pues podría ser alguien que tenga algún defecto abdominal. Puede ser algún paciente, alguien que esté embarazada. ¿No? ¿No? Una chavita embarazada, esa no la queremos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Algo le hiciste? No sabemos. Ok. Muy bien. ¿Y ahora sí qué hiciste? Se midió la circunferencia de cintura. ¿Dónde dice eso? Aquí. Ahí dice. Se midió un esquema de siluetas corporales y se midió la circunferencia de cintura mediante una sentencia. ¿Dónde vienen siluetas corporales? Aquí. Ah, ya. Perfecto, ya lo vi. Ya vi arriba y ya está puesto. ¿Sí? ¿Qué es eso de si se aplicó un esquema de siluetas corporales? Ok. ¿Qué es el apartadito? Muy bien. Y se midió, ¿sí? Mediante una cierta métrica corporal. Ok. ¿En qué modo? ¿A qué declaraste que era este diagnóstico de AAE? Ah, cuando se tenía una circunferencia de cintura por arriba del percentil 90. Se consideró AAE a una circunferencia de no sé qué. ¿Sí? Ajá. Ajá. Bien. ¿Sí? Muy bien. Se realizaron análisis descriptivos. Diferencias de sexo. Roda Spearman. ¿Area bajo la curva? Y análisis de rendimiento diagnóstico para las siluetas corporales. Ajá. ¿El rendimiento diagnóstico de las siluetas corporales para identificar adiposidad abdominal? El punto de corte de la curva ROC, ¿no? Ajá. Entonces no fue área bajo la curva. Sino que lo que hiciste fue sacar una curva ROC y seleccionaste un punto de corte con el índice Yauden. Ajá. ¿Sí? Recuerda, el área bajo la curva es todo. Y el índice de Yauden te dice qué punto es. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ajá. O la mejor razón de... O se determinó mediante una curva ROC la mejor razón de verosimilitud. O se determinó mediante una curva ROC o mediante el índice de Yauden el mejor punto de corte. ¿Sí? ¿Por qué hiciste una ROC de Spearman? ¿Para ver qué tanto se relacionaban? Ajá. Para ver la correlación entre la circunferencia de cintura y las siluetas corporales. Pero eso no querías ver tú. Tú querías ver otra cosa. Está bien. Está bien. Acuérdense que hay que tenerlo teledirigido. Hay que dirigirlo hacia donde vamos. ¿Ok? Bien. Sale. Entonces se determinó el mejor punto de corte mediante el índice de Yauden. Le quitas el área bajo la curva. Yauden. Sí. Le quitas el... Y análisis de rendimiento. Diagnóstico del punto de corte para identificar... De este punto de corte para identificar a I. ¿Sí? ¿Se entiende? I tiene que... Bien. Justo Marce me dijo de la correlación de Spearman. Entonces tal vez valga la pena quitarla. Claro. Porque eso no te interesaba. A ti no te interesaba saber si se correlacionaba o no. Sino a ti lo que te interesaba saber es si tú podías poner un punto de corte para poder hacer esta asociación. ¿Sí? Muy bien. Y ahora sí. Copias y pegas allá donde dice. Se incluyeron 513 estudiantes. 57 mujeres. Con una mediana de edad. ¿Sí? Con una mediana. Y le quitas de ambos sexos. Porque no estoy seguro que hayas tenido pacientes de ambos sexos. ¿Se entiende que es ambos? Que tengas los dos sexos, ¿no? ¿Tenías alguno con dos sexos? No. Ah. ¿Y por qué le pusiste ambos sexos? Pues no más, ¿no? No más, ¿no? Ahí. Ok. ¿Sí? Puede ser de cualquier sexo. Pero si ya pusiste, me parece que queda muy bien ahí, ¿no? Vamos a leer un poquito y vamos a pedirle a María en Córdoba si es capaz de leer. ¿Se incluyeron? Ajá. Se incluyeron 513 estudiantes, 57% mujeres, mediana de edad 16, intervalo de, este es rango, rango intercuartil de 15 a 17, los participantes con una circunferencia. Espera, 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 está ahí. Entonces ahí es, le pones mediana de edad 16 y años le pones después de la, después de que se acabe el corchete que le pusiste. La que sigue, la que sigue años y ese años involucra tanto el 16 como el 15 y 17, ¿sí? Y se cierra años. Es que mi compu es gringa. Ah. Yo no tengo la ñ. Sí. Perdón, perdón, ahí está. Y ahí se cierra el paréntesis. Ok. ¿Sí? Bien. Seguimos, María. Los participantes con una circunferencia de cintura mayor se identificaron con una silueta corporal más grande, mostrando una relación positiva estadísticamente significativa en mujeres. Y es, es, es una R igual a 0.685. Aunque ya había dicho que era una R, pero aquí ya le puso una R de Pearson, ¿no? Ajá. O sea, si nosotros decimos, fue el que hiciste Pearson o en realidad fue de su estudiante que se llamaba Spearman. Ah, eso hay que pensar muy bien. La diferencia entre la R de Spearman y la R de Pearson. Ajá. Ok. Y P menor a 0.001. Ok, hasta ahí. Y hombre. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué opinas tú? ¿Son resultados o ya nos está platicando el, el, este, ya nos está dando los resultados? Ya está dándonos una, ella está utilizando de su ronco pecho, de su cosecha, está diciendo más grande, bien bonito. Encontramos una relación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas, Mariana? Pues que ya, como que ya lo está firmando ella, ¿no? Claro, ya lo está, recuerden, en resultados no se trata de convencer a nadie ni de venderle, no, oye, no, este está bien bonito, está súper guapo, sino lo que se trata es sólo mostrar los resultados, ¿sí? En los resultados sólo se muestran los resultados. Y no se vale que en el título yo quiera evaluar la certeza diagnóstica de las siluetas, en el material y método, en el objetivo yo quiera certeza diagnóstica de las siluetas, y acá te venda una correlación. Dice la doctora Ivonne Roy que correlación no es causalidad. Y aquí, ¿por qué está utilizando ella esto? No sé, seguramente a unas neuronas de la doctora Ivonne Roy han de ver el grito, choleo, sí, ¿no? Se imaginan a la doctora Ivonne Roy, pero ¿por qué? Tardé tanto tiempo escribiéndolo para ustedes y lo vuelven a poner, pero ¿qué les...? ¿Se la imaginan? ¿Han visto a la doctora Roy? Nunca la he visto, pero... Sí, ok. Primero, lo primero que tendríamos que ver aquí es, ¿qué fue...? Fue, dice, hay que buscar el primer punto de corte. Entonces, yo quitaría, yo quitaría todo esto de la correlación, yo, yo, yo lo quitaría, porque no quieres ver correlación. No. ¿No? Eso ya se sabía en otros lados. Yo lo que quiero ver es si esta, si puedo utilizar estas, estas, este, cuestiones como diagnóstico. Bueno, puede ser que sí quiera ver la correlación, pero si yo quiero poner la correlación, tengo que cambiar todo a correlación. Y arriba sí tendría que decir una Rho de Spearman, ¿sí? Y buscando que el punto de corte de la Rho de Spearman sea de tal. ¿Qué es lo que quieres? ¿Sensibilidad en especificidad? ¿O lo que quieres es...? ¡Ah! Pensemos que queremos, este, que queremos hacer esta curva Rho primero, determinar el punto de corte. Entonces, veamos cómo, cómo tendría que estar escrito, Dianita Morales. ¿Cuál sería el siguiente, el siguiente escenario? ¿Cuál sería el siguiente arreglón? Lo de, el autorreporte. Sería la curva Rho, ¿no? Entonces, sí, y sería, en la curva Rho, en la curva Rho, se determinó el mejor punto con un índice de Jauden de X. ¿Sí? 5, 6, se determinó el mejor punto de corte. ¿Cuál va a ser el mejor punto de corte? ¿Cuál fue? El 6, la silueta corporal 6. Claro. Sí. Mejor punto de corte, con la silueta corporal número 6. ¿Sí? Se determinó a la silueta corporal número 6. Como el mejor punto de corte, con un índice de Jauden de no sé qué. Ahí le pones, índice de Jauden de X. ¿Sí? No sé cómo se escriba Jauden, pero luego lo... Sí, está bien. X, X, X. Jauden. ¿Sí? Ya le pones de cuánto te salió el índice. ¿Sí? Y sí, fue para, una para mujeres y otra para hombres. Ok, le pones, le pones el mejor punto de Jauden para mujeres y el mejor punto para mujeres y para hombres tanto. ¿Sí? Ajá, ok. ¿Sí? Para mujeres, X y para hombres tanto. Si quieres, le puedes quitar incluso el índice de Jauden porque arriba ya le explicaste qué era. ¿Sí? Y entonces ahí dice, el mejor punto de corte para mujeres con X. ¿Y para hombres, el mejor punto de corte para mujeres? ¿Para mujeres? Para los dos salió la seis. Ah, para ambos sexos. Para, para, sí. Para ambos. Tanto para hombres, para mujeres. Ambos grupos. Ajá. Bravo. Y por ahí hay que ponerle el índice de Jauden, ¿no? Ok, bien. Y después de eso, ¿qué sigue? Estimada Tania Sánchez. Ah, no, Diana Morales. Ya tengo el punto de corte. ¿Y ahora? Jauden. Bien. ¿Y ahora, Dianita? Uy, se nos fue. Este, Tania. O sea, ya. Sí, venga, Dianita. Ahora sí podría ser la sensibilidad y la especificidad de la prueba, ¿no? Claro. Con este punto de corte, ¿sí? La sensibilidad fue de 94 mujeres, 79 hombres. Y especificidad, 74 mujeres, 88 hombres. ¿Sí? Y yo calcularía, además de todo, ¿sí? La razón, yo la pondría ahí, la razón de verosimilitud fue de tanto. Y en la razón de verosimilitud, yo pondría el intervalo de confianza de 95%. Punto. Hay punto. La especificidad. Punto ahí. La especificidad. De, no sé, 4 y 4, no sé qué. ¿Sí? ¿Sí? Y, además de eso, agrégale, ¿sí? Agrégale la razón de verosimilitud. Punto. Con una razón de verosimilitud. Positiva. O con una razón de verosimilitud. De. X, X. De 5.3. ¿Alguien podría sacar la razón de verosimilitud? Claro, es uno, es sensibilidad entre uno menos especificidad, claro. ¿Esa ya la tengo? Ajá. Aquí abajito está la tabla, miren. Bueno, miren. No dejaste pensar a mis colegas, qué mala onda eres. Perdón, la pueden hacer, que la saquen. Eva. Qué mala onda, qué mala onda eres. Y ya ahorita las corroboramos abajo. ¿Crees que no pueden hacer una? Claro que pueden. Claro que pueden, hacer una suma y una resta, ¿verdad? Entonces sería, sensibilidad 94, uno menos especificidad sería, uno menos 74 sería, este, 26, ¿no? No, sí, 26. 94 entre, punto 94 entre punto 26. ¿Cuánto es? Dije 26, pero quise decir 16. ¿3.6? 3.6. Una razón de verosimilitud de 3.6 para hombres, digo, para mujeres, y de, voy a ponerle 4 para mujeres, ¿sí? Y lo que salga para los hombres, ¿no? Que sería, este, que sería, ¿de cuánto? Sensibilidad menos 1 menos especificidad. ¿Sí? Bueno, ahí le pones, ¿no? 6.58. Ay, guau, 6.58, guau, muy bien, ¿sí? Ahora sí, punto, se acabó el estudio. Yo, además de todo, lo haría en este, en la calculadora de diagnostic test, ¿no? ¿Sí? Y entonces, este, y le pondría ahí los intervalos de confianza del 95 de los dos. ¿Sí? Ahí de 3.6 y con su intervalo de confianza del 95 ahí. Guau, está padre, ¿no? Ajá. Bien. Bien, padrísimo. ¿Sí? Ok. Y ahora sí. Ahora sí vamos a leer la última parte, Yulín Varela. Dice, conclusiones. Las siluetas corporales de autorreportada son una herramienta de bajo costo y de fácil aplicación para la evaluación de adiposidad abdominal en adolescentes. Venga el comentario. Yo pondría ahí. Espera, espera, espera. Primero, ¿está bien o está mal? Tu conclusión. Para mí está mal porque es como muy general, o sea, ya ahí tendríamos que poner qué es lo que encontramos y cuál fue el mejor punto de corte que nos puede... No le combina, no le combina la bolsa con los zapatos. A ver, o sea, ¿qué pasó? Queríamos evaluarla contra la silueta, o sea, la silueta corporal contra la cintura medida, pero ella no sale con un estudio de costos. Y además de todo, ella evaluó la fácil aplicación de la evaluación en adolescentes. ¡Sí, Juan! Pero tú, ¿cómo me diste facilidad? O sea, ¿qué pasó? Algo pasó. Que me devuelan mi dinero. Que venga alguien, por favor. Rescáteme. O sea, la doctora Ivonne Roy en este momento se le ha de ver roto el corazón en este momento. Lucy Carrasco, ¿qué tendría que decir estas conclusiones? ¿Para qué combina? Que se... La podemos usar como diagnóstico. ¡Bravo! 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 Casi, casi es copy-paste del título, ¿sí? Las siluetas corporales autorreportadas son una herramienta, ¿sí? Con alta sensibilidad y alta especificidad que pueden ser utilizados para evaluar la no sé qué. Que pueden ser utilizados para no sé qué en adolescentes. Punto. Y que cada quien saque sus conclusiones, ¿eh? O sea, aquí lo que lee la persona es... Pues yo leí un artículo que encontraron. Que las siluetas corporales autorreportadas tenían alta sensibilidad y especificidad. O que pudieras utilizar otras palabras. ¿Qué otras palabras puede utilizar, estimada Claudia Ogalde? Hace ratito decíamos unas palabras que tienen que ver con la prueba diagnóstica. ¿Qué otras palabras? ¿Clau? Certeza. ¡Ay, guau! ¡Bravo! Certeza. Las siluetas autorreportadas son una herramienta de alta certeza. Diagnóstica. ¡Guau! Para ya no repetir otra vez sensibilidad y especificidad. ¿Sí? 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 ¿Qué pueden ser utilizadas en el diagnóstico de...? Muy bien. Certeza diagnóstica. Este... Con alto desempeño diagnóstico. ¿Sí? Hay muchas palabras que tienen que ver con diagnóstico. ¿Sí? Ok. Y entonces si yo pongo arriba diagnóstica y abajo diagnóstico, alguien me va a decir... Ay, pues mucho diagnóstico, ¿no? Ah, sí, sí. Con alta certeza. Muy bien, quítala ahí. ¿Qué pueden ser utilizadas para el diagnóstico de...? ¿De no sé qué? ¿Qué tal, eh? Precioso, ya quedó. Ahora vamos a contar. A ver, primero quítale el arroz. Primero quítale el arroz. Bien. Adiós, que le vaya bien. Y ahora sí, a contar. A ver, también voy a quitar. Sí. Y esto. Eso todavía va a mejorar, pero... Sí. Evaluar la certeza diagnóstica. ¿Sí? Échale, échale, échale. Otro poquito más abajo. Otro poquito más abajo. Ahí. Ahí. Y ahí le ponemos para medir las palabras. Y dice que son... Bravo, 262. Bien. Ahora puedo quitarle lo apache. Ahora vamos a ponerle más palabras. ¿Sí? La evaluación de adiposidad abdominal en estudios epidemiológicos. Sí. Aquí podemos ponerle más palabras en la introducción. ¿No? Podemos poner, por ejemplo, objetivo, evaluar la certeza diagnóstica. Incluso podríamos poner como objetivo, determinar el punto de corte. Objetivo. Determinar el punto de corte de las siluetas corporales. Y evaluar la certeza diagnóstica para no sé qué. ¡Uh! Está buenísimo, ¿no? ¿Por qué es lo que quisimos hacer? Primero, determinar el punto de corte con el ROC. Y luego, ¿se entiende? Entonces, eso lo hace original. Entonces, nadie se había dado a la tarea de decir cuál es el punto de corte que voy a tener. ¿Sí? De las siluetas corporales. ¿Ok? Y evaluar la certeza diagnóstica del autorreporte y la certeza diagnóstica como diagnóstico de, para el diagnóstico de AA en adolescentes mexicanos. Y todavía le podrías poner más aún para adolescentes mexicanos sanos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, y todavía puedo mejorarlo abajo, ¿no? Se incluyeron adolescentes, estudiantes de video, de bachillerato. ¿De qué edad eran los pacientes? ¿De 14 a 18 años? Se incluyeron adolescentes de 14 a 18 años, estudiantes del bachillerato, arriba. ¿Sí se entiende? O sea, puedo mejorarlo porque tengo palabras, ¿sí? Y entonces, abajo, por ejemplo, puedo poner, este, se le solicitó consentimiento y asentimiento, ¿sí? Este, se realizó la medición de la cintura, este, sin ropa, por ejemplo, ¿sí? Ahí ya le voy poniendo más, más, más cuestiones, porque me sobran palabras. Yo quiero que sean 360. ¿Sí se entiende? Ah, en el punto medio abdominal, ¿no? Sí, bien. Sí, se consideró por arriba la presentidad de la 90, se realizaron análisis descriptivos, se determinó el mejor punto evidente del índice de Yauden, ¿sí? Y se realizó análisis de rendimiento diagnóstico para la identificar. Se calcularon los intervalos de confianza del 95. Digo, ya puedo decir más cosas, ¿no? Se realizaron, este, mediante el índice de Yauden, mediante la curva ROC y el índice de Yauden, ¿no? ¿Sí? O sea, ya puedo meterle más cosas. Sí, 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 sí se entiende lo que digo es, lo que digo es, una vez que ya tengo lo esencial, ahora yo le puedo meter más cosas, ¿sí? Sí, sí. Para que quede todavía más preciso. Buenísimo. Ay, ya son las 18.08, nos van a regañar, amigos. Ay, 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 deja de compartir pantalla y vamos a ver qué aprendimos hoy. Muchas gracias. De nada. Quedó precioso ahora, quedó precioso mi resumen. Qué buena onda. Espero que lo demás quede igual, ¿no? Sí, ya, va a quedar igual. Ok, y dice así, Tania Sánchez, ¿qué aprendiste hoy? Pues que, pues el resumen es justamente eso, un resumen, entonces que hay que tratar de quitar toda la paja, que no sea necesaria y que no esté brindando información importante o que sea sintetizada para poder entender. Solo lo más importante. Entonces, yo digo que el resumen es como el bikini. Enseña para atraer al lector, pero no enseña todo, ¿se entiende? O sea, ahí mantengo cosas que no quiero que se vean hasta que el usuario ya llegue y... No sé si me explico del bikini. Sí, Lucía, ¿sí se entiende? Bueno. Es verdad. ¿Sí? Entonces, el resumen es el bikini, ¿sí? No dejo ver las cosas importantes. No dejo ver todo el análisis estadístico. No dejo ver todos los resultados del estado basal, del paciente, de las mediciones, del índice. No dejo ver cómo estaban las presentilas. Yo abajo pudiera ser que sí haga una correlación. Puedo hacer un análisis de correlación para ver si era factible abajo, etcétera, etcétera. Pero aquí no. Aquí voy a lo que te truje, chencha. Muy bien. Gracias, Tania. Yulín Marela, ¿qué aprendiste? Que deben combinar la bolsa con los zapatos. Es decir, tiene que haber congruencia en el título, los resultados y la conclusión. Así es, ¿sí? Entonces, todo tiene que combinar, ¿sí? Nada de que vestido de noche con tenis, ¿no? Ya sabes que ahora está así como que de moda. No, aquí no. Aquí va todo, la bolsa con los zapatos, ¿sí? Perfecto. Entonces, casi, casi tiene que ser el objetivo, copy-paste para las conclusiones, para que sea prácticamente lo mismo. ¿Sí? Buenísimo. Este, ¿Clau? Claudia. El número reafirma que son 300 palabras. Ok. 300 palabras. Ajá. Hay que tenerlas bien. Todas las palabras cuentan, ¿sí? Para extenderme o para cerrarme, ¿ok? ¿Sí? Este, María en Córdoba. Como, bueno, lo de qué colocar en material y métodos, que no debe llevar ahí resultados, que es este. Material y métodos no son resultados. Ajá. Que son criterios de inclusión, de exclusión. Bravo. El tipo de estudio que se hizo. Bien. Diana Morales. Tratar de no ser redundantes. O sea, que si ya pusimos material y métodos, digo, objetivo, pongamos otra vez el objetivo, el estudio fue. Muy bien, bravo, bravo, bravo. Y por última, nuestra visitante del día de hoy, Evelyn. ¿Tú qué aprendiste? Ay, yo aprendí muchísimo. Pero lo más importante es que siempre nos complicamos mucho en la redacción. Y sería como que decir las cosas como son, o sea, decirlo, lo que estamos analizando, lo que estamos encontrando tal cual, y no estar como sacando otras, otra información que no viene al caso. Sí. Así, no, es que este además es barato y puede ser muy útil para, no lo mediste. No me diste los costos, no me diste eso, no, no, vete, no, no, vete a volar a otro cielo, dice. ¿Sale? Bueno, váyanse a su clase, las quiero muchísimo y sigan trabajando y ya mero, ya mero vamos a la publicación. Muchas gracias. Bye. Bye. Gracias, doctor.